Recuerda El llamado a despertar llega a cada parte de ti Entra en cada filamento de ADN en tu cuerpo Es momento de despertar De comenzar a transformarte del viejo ser al nuevo Es momento para la transformación El despertar, la renovación Es momento para recordar Recuerda Despierta Rescarendaya Radio con conciencia Inteligencia espiritual Conectando los circuitos del ser Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta Tu espacio para recordar que eres mucho más De lo que te puedes imaginar Por Rescarendaya Radio con conciencia El cambio se hace paso a paso Segundo a segundo No hay métodos ni fórmulas Solo la claridad de que hoy Hoy es el mejor momento para hacerlo No porque estás mal Sino porque quieres estar mejor Códigos del ser punto com La puerta a tu espiritualidad Existe un reino de quietud, amor y paz Y al mismo tiempo De gran poder Y vida vibrante No se encuentra en una lejana galaxia O en otra dimensión La puerta de entrada Está abierta en todo momento Y es la presencia animadora de la vida Que hay en tu interior Está aquí y ahora A tu disposición Vivir en presencia Un espacio para celebrar La alegría del ser Todos los lunes A las 8 y 30 pm hora de Venezuela Y 7 pm hora de México Por Rescarendaya Radio La radio con conciencia Amigos, muy buenas noches Bienvenidos a Inteligencia Espiritual Con Claudia Cuesta Como todos los miércoles A las 8 de la noche Y ya extrañaba Estar con ustedes en vivo En este programa Los abandoné, perdón Pero bueno También he tenido Otras actividades Importantes que hacer Y estuve un poco distanciada De los programas en vivo Pero ya estoy aquí Y durante un buen rato No me pienso mover Así que tenemos Muchos, muchos más Programas en vivo Próximamente Estamos transmitiendo Desde Rescarendaya Radio Con conciencia En la ciudad de Querétaro México Muchas gracias A todos los que ya Están conectados Gracias por seguir aquí Aunque de pronto Los abandono Tenemos personas De varios países Como siempre Que nos acompañan México, Colombia Venezuela Y Chile En la República Mexicana Tenemos personas En San Luis Potosí En la ciudad de Querétaro En la ciudad de México En Puebla Y me imagino Que en Tuxtla Gutiérrez También Que siempre me dicen Que porque no aparece En mi mapa No lo menciono También tenemos personas En Bogotá, Colombia En Medellín, Colombia Y en Caracas, Venezuela Y tenemos personas En Santiago de Chile Muchas gracias A todos de verdad Por estar aquí Y bueno El día de hoy Quiero hablarles Sobre un tema Que parece ser Muy recurrente En estos tiempos El título del programa Como tal vez Ustedes ya lo recibieron En el boletín O lo checaron En la página Es Me Quiero Morir Y está basado Parte de la información Está basada En un artículo Del Arcángel Rafael Que se encuentra En la página De Rescarendaya www.lanuevaluz.net En artículos Varios autores Arcángel Rafael Y el artículo Se llama Me Quiero Morir Pero también Voy a compartir Información De otras fuentes Como para completar Ciertos aspectos Que siento Que este artículo No está cubriendo Y bueno ¿Por qué me interesó De pronto hablarles Sobre este tema Sobre Me Quiero Morir? Bueno Yo siento Que estamos viviendo Momentos de transición Muy muy fuerte De cambios Muy importantes Hay muchas cosas Que se están moviendo Tanto afuera Como adentro De nosotros Y no ha sido raro Que de pronto Alguien me escriba Y me diga Que siente Una gran necesidad De partir De dejar Este planeta De irse Y de De dejarlo todo Hay muchas personas Que también Se acercan A terapia Sintiendo Que verdaderamente No le encuentran Sentido a la vida O que están En una depresión Muy profunda En lo único Que están pensando Es justamente También En morir Y a todas Estas personas Que en algún momento Han sentido esto Que puede ser Quizás Alguien Que me esté Escuchando Pues quiero decirles Que desgraciadamente Es un proceso Normal En nuestro desarrollo Evolutivo Es un proceso Normal En nuestro proceso De ascensión Y tal vez Si empezamos A entender Un poquito Por qué se da De pronto Este sentimiento De querernos morir Qué es lo que lo detona Qué es lo que lo provoca Qué es lo que realmente Está pasando Podemos pasar A través De estos procesos De una manera Más fácil Aceptándolos mejor Entendiendo mejor Qué es lo que nos está pasando Y de hecho Bueno Tengo que compartirles Que también Ha habido momentos En mi vida En los que me he sentido Así Particularmente En un Hace como Tres años Y medio Cuatro años En donde Me mudé De la Ciudad de México A la Ciudad de Monterrey Y viví ciertas experiencias Créanme Que hubo Varios momentos No uno En los que Literalmente Deseaba Morirme Así de ¿Saben qué? Yo Para en el mundo Me quiero bajar Y yo Me retiro De esta experiencia Llamada vida Porque verdaderamente No entiendo Qué es lo que está pasando Ahora Que tengo un poquito Más de comprensión Y que Entiendo Cuál fue el proceso Por el que pasé Pues me gustaría Compartirlo con ustedes Por si alguien En algún momento De su vida Ha sentido esto Está sintiendo esto O llega A sentir esto Y en este artículo Del Arcángel Rafael Comienza por decir Quiero morir Tengo ganas de morir Se me han acabado Mis esperanzas Ya terminé No sé Qué más hacer Simplemente Quiero dejar la tierra Y volver a mi hogar real Por favor Ayúdame Y ese fue el mensaje Que hizo Que la canal Del Arcángel Rafael Que desgraciadamente Creo que en el artículo Ni siquiera pusieron La fuente original Porque estuve buscando Más artículos Y no encontré De la misma fuente Decidió Consultar Con el Arcángel Rafael Esta información Que fue la que nos compartió Y que como les digo Me parece muy muy interesante Y aclara Algunas de las razones Por las que en algún momento Podemos llegar a sentir esto Y bueno También Otra cosa Que está sucediendo mucho Es Que si se está incrementando El número de suicidios Y también Está incrementándose Sobre todo En la gente más joven En los jóvenes Entonces tal vez Esto pueda ser de ayuda Para alguien En algún momento Que esté pasando Por esta sensación De depresión Esta sensación De deseos De dejarlo todo Tal vez Le pueda dar una luz Y lo pueda ayudar A que reconsidere Y entienda Qué es lo que realmente Le está pasando Bueno Primero que nada Tenemos que partir De la base De que Hay muchas energías Que están ahorita Entrando al planeta Estamos acercándonos A algo que se llama El cinturón de fotones Que en este momento Se encuentra Transitando En los planetas Más externos Del sistema solar Pero que cada vez Estamos acercándonos Más A este cinturón De luz fotónica Que según Nos comentaba Robert Baker Hace poco Es luz Que viaja Más rápido Que la velocidad De la luz Los fotones En realidad No comprendo Mucho El concepto físico Pero lo que sí Comprendo Es que esta energía Fotónica A la que nos Estamos acercando Lo que está haciendo Es elevar La vibración No sólo de la tierra Sino del sistema solar Y de toda la vida En ella Y una de las consecuencias De este cambio Vibratorio Que estamos experimentando Es que todo aquello Que hemos mantenido En la oscuridad Está saliendo A la luz Y con esto me refiero A traumas Emociones reprimidas Sentimientos Que hemos negado Partes de nosotros Que hemos querido Ocultar O suprimir Todos estos aspectos De nuestro ser Que han estado Escondidos En estos espacios En donde solemos Tratar de Encarcelarlos Para que nunca salgan Pues están abriendo Las cárceles Están abriendo Las rejas Y están emergiendo Y muchas veces No tenemos Las herramientas Para enfrentar Todo esto Que por cuestiones De supervivencia En algún momento Reprimimos Porque en realidad Nosotros no reprimimos Estos aspectos Porque seamos Tontos Ni reprimimos Estos aspectos Por otra razón Sino por Sobrevivir Por sobrevivir Al dolor Que nos causó Cualquiera De estas situaciones Y entonces Lo que hacemos Es Tratar de guardarlo Para no volver A sentir El dolor Aspectos De nosotros mismos Como les digo Sentimientos Etcétera Cuando viene Una energía Con una frecuencia Vibratoria Más alta Lo que tiende a ser Por una ley Una ley de la física Que se llama La ley del entrañamiento Es atraer Esas frecuencias Vibratorias Más bajas Hacia la frecuencia Vibratoria Más alta Haciendo que Emerjan a la superficie Y empecemos A ser conscientes De todo esto Que habíamos Guardado ahí ¿Qué es lo que sucede? Pues que todo esto Produce Mucho dolor Si lo escondimos ahí Para no sentir el dolor Evidentemente Cuando emerge Eso es lo que Produce La tierra misma También por este Acercamiento Al cinturón De fotones Pues está elevando También su frecuencia Vibratoria Y la conciencia Colectiva También está Cambiando A pasos Agigantados La conciencia Colectiva Es digamos La conglomeración De todas las Conciencias De todos los seres Humanos Y ahí se encuentran Todos los sistemas De creencias Pensamientos Sentimientos Palabras Y acciones De todos los que Conformamos Esta conciencia Colectiva Entonces imagínense Que por un lado Están aquellos Que quieren Que todo siga Como está Que no quieren Que haya cambios Que quieren Que las cosas Sigan funcionando De la manera obsoleta En la que han venido Funcionando Durante miles de años Hay digamos Algunas personas Que están en medio Que no saben Si quieren un cambio Quieren que se queden Las cosas igual Ya vemos muchos Que por supuesto Queremos un mundo Nuevo Y sabemos Que un mundo Nuevo Implica muchos Cambios Entonces también Hay un tironeo De creencias Dentro de la Conciencia Colectiva Y de posiciones Y puntos de vista Y al estar Conectados A esta Conciencia Colectiva Todo esto También Nos afecta Entonces Estamos viviendo Realmente Situaciones Que nos están Forzando A experimentar Cosas Que en algunos Momentos Pueden llegar A ser Muy fuertes Para nosotros El ego Por supuesto Está sintiendo Esta energía Y el ego No sabe Cómo manejarlo Fue primeramente Nuestro ego Que es nuestro Mecanismo De supervivencia El que puso Todas estas cosas En estos espacios Recónditos De nuestro ser Para ayudarnos A sobrevivir Y que nos sintiéramos Este dolor Sin embargo Por más intentos Que hace el ego Para mantener Todo Tal y como estaba Esta energía No lo permite Entonces Como no sabe Qué hacer Con todo esto Manda El mensaje De que está Dándose por vencido Y que elige La muerte Y la destrucción Porque el ego No comprende Otra forma De hacer las cosas Que como siempre Lo ha hecho Y nos hace creer Que elegir la muerte Es la única forma De liberarnos De toda esa Incomodidad emocional Que sentimos Y todo ese dolor Lo que no sabe El ego Y sería bueno Que se lo informáramos Lo bueno es que el ego Va a todos los cursos De todos los libros Y escucha todos los programas De inteligencia espiritual Así que a lo mejor Nuestro ego Al escuchar esto Desiste un poco Lo que no sabemos Lo que no sabemos Es que cuando morimos Nos llevamos Toda la incomodidad Todo el dolor Y lo peor de todo Es que al lugar A donde vamos No podemos Dar A este lugar A donde nos dirigimos Este lugar No es el lugar Adecuado Para darle resolución A todos Estos procesos Y entonces Nos quedamos Sin la oportunidad De sanar Estas cosas Hay un programa Que hice Que pueden encontrar En los archivos De iVoox Que para quien no sepa Si ven la página principal En donde está La sección de podcast Ahí están Los dos vínculos A todos los programas Anteriores De Rescarendaya Radio Y los de inteligencia espiritual Que hacía antes En otra estación de radio Y ahí hay un programa Que hice Que se llama Mueres como vives En donde Describo Que es lo que sucede Cuando morimos Cuáles son Los pasos Que seguimos Hacia donde vamos Y cuantos niveles hay Antes de llegar A los reinos superiores O reinos angélicos Que por supuesto Sería nuestra meta Más elevada Pero de acuerdo Adamus Saint Germain Canalizado por Geoffrey Hope El 80% De las personas Que hacen Esta transición De la muerte Se quedan En los reinos intermedios Y no alcanzan Los reinos superiores Y justamente Una de las razones Por las que no llegamos A estos niveles Superiores de conciencia Al hacer la transición Es porque Nos llevamos Absolutamente Todo Con lo que estábamos Cargando en la tierra Entonces Vamos a decir Que una persona Está sufriendo Por decir Alguna situación De quiebra económica En donde De pronto Pierde absolutamente Todo lo que tenía Pierde la casa Tiene las tarjetas De crédito al tope Está en el buro de crédito Se queda sin trabajo No tiene Nuevas ofertas De trabajo En fin Y está en tal grado De desesperación Que bueno Cree que La única solución Es morir Bueno Evidentemente Si se le van a acabar Sus problemas financieros Porque nadie Nadie lo va a ir A perseguir Con la deuda Hacia el otro lado Del velo Pero la angustia La desesperación La frustración El miedo Todo eso Se lo va a llevar En esta transición Nosotros Ahora sí que morimos Como vivimos Y no solucionamos Ningún aspecto emocional Ni mental Al hacer la transición De la muerte Entonces Si quieren Profundizar más En este tema Como les digo Busquen ese programa De mueres como vives En donde Describo con mucha mayor Amplitud y claridad Como es este proceso De muerte Pero Si es importante Que lo sepamos En este programa De quisiera morir Porque Definitivamente Esta no es La solución Y En el momento Que morimos Y nos llevamos Todas estas cosas Sin resolver Todas estas cosas Inconclusas Que teníamos Que resolver En este ambiente Tridimensional En donde es posible Resolverlo Muy probablemente No nos movamos Hacia niveles superiores Y entonces Desde el nivel Que nos quedemos Vamos a reencarnar Y vamos a reencarnar En una frecuencia Vibratoria Muy similar A la que dejamos Y Nos vamos a quedar Con esas materias Pendientes Es decir Es muy probable Que volvamos a elegir Nacer En situaciones Que nos ayuden A recrear Los mismos Eventos Que en algún Momento dado Nos impulsaron A por ejemplo Cometer Un suicidio Por supuesto No hay ningún Juicio Ningún reino En relación A alguien Que se quite La vida Y tal vez De esto Debería ser Un programa Más amplio No hay ningún Castigo Ni pasa Absolutamente Nada A quien comete Suicidio Es parte De tu libre Albedrío Terminar Con tu propia Vida Pero las Implicaciones Al nivel Del alma En cuanto A la confusión Que puede causar En cuanto A los niveles De conciencia Negativos A los que te Puedes mover Haciendo Esta transición Eso es lo Peligroso De elegir En un momento Dado Quitarnos La vida Como La manera De escapar De esta Incomodidad Y este dolor Que sentimos Esa nunca Va a ser La solución Y también Lo que en realidad Nos está ocurriendo En este proceso De transición Que todos Estamos viviendo En la tierra En estos momentos Es que Verdaderamente Si estamos Viviendo No una Sino varias Muertes No No solamente La muerte Que estamos Percibiendo Como la muerte Física O el deseo De morir Y dejar la tierra Sino que hay Varios aspectos De nosotros Que realmente Desean Irse Nosotros Somos Un conjunto De aspectos Somos muchísimo Más de lo que Siquiera podemos Entender Incluso a mí Me cuesta Trabajo Entender La cantidad De aspectos Que nos Conforman Pero Algo Que he escuchado Mucho Sobre todo En las canalizaciones De Tobías Que siempre Les comento Que escucho Todos los martes Con un grupo Es que En esta vida En particular Justo porque Es la vida En la que Se está dando La oportunidad De una evolución Acelerada Todos Nuestros aspectos Incluso de vidas Pasadas Todas nuestras Personalidades Antiguas Están regresando A nosotros Como su fuente Para ser Reintegradas O para ser Liberadas También Y hay muchos Aspectos De nosotros Que nos han Acompañado Durante Muchas Existencias Que realmente Nos están Abandonando Es decir Nosotros Somos Los creadores De muchos De los aspectos Y cuando hablo De nosotros No me refiero A Claudia Cuesta El personaje En esta vida En particular Sino que me refiero A ese aspecto Superior de mí Que ha tenido Muchos personajes Iguales a Claudia Cuesta O muy diferentes A Claudia Cuesta Como sea Me refiero a este ser Más grande Que yo soy Y todos somos Que ha tenido Varias experiencias En la tercera dimensión Creando diferentes Personajes Para experimentar Aprender Y explorar Esta realidad Y este ser Es el origen O la fuente O el creador De todos Estos aspectos Como un creador Y de la misma manera Que a nosotros Se nos da El libre albedrío Y la libertad También nosotros Al crear Otros aspectos Les estamos otorgando Este mismo Derecho a la libertad Y al libre albedrío Estos aspectos No quedan Como seres creadores En sí mismos Como lo somos Nosotros En este aspecto Superior Pero si tienen Una continuidad En su existencia Y muchos De estos aspectos Están eligiendo Esta libertad Porque estamos En condiciones Ahora En este proceso Evolutivo De darles Esta libertad Y lo que sucede Cuando aspectos Muy arraigados De nosotros mismos Se desapegan O se desprenden De nosotros Es que literalmente Sentimos Que nos estamos Muriendo O que nos queremos Morir Es una sensación Muy muy Común Y es una sensación Digamos Pues sí Como Demasiado Fuerte Que todos Que muchos Han experimentado Y es literalmente Como una muerte Chiquita Entonces muchas veces No nos damos cuenta Que este deseo De morir No es otra cosa Sino la sensación De algo Que no estamos Percibiendo Con claridad Que es La partida De muchos De estos Aspectos Que ahora Al ser Reconocidos Al regresar A su fuente Que somos nosotros Pueden ser liberados Y seguir Por su camino Entonces Eso causa Esta sensación También De deseos De morir O incluso De estar Muriendo Como lo explica La caja Rafael Es que un aspecto Es un tipo De personalidad Que tiene Sus propios Atributos Su propia Identidad Para el propósito Específico De explorar Ciertas cosas En nuestra vida En esta vida En particular Y pone un ejemplo Dice por ejemplo Si uno es un artista En esta vida Expresando su divinidad Y creatividad Con pinturas O música O alfarería Entonces está encarnando Un aspecto De su alma Que es el aspecto Del artista Está experimentando Esta energía primaria De su aspecto A través de su humanidad Que está dotada Con estos dones Artísticos Pero nosotros Tenemos muchos Aspectos Y entonces Estas identidades De estos aspectos Son traídos De una vida A otra Y en esta vida Estamos llenos De energías De estas muchas Identidades Del ser Que a veces Nos piden a gritos Atención Al grado Que hay veces Que nos sentimos Rodeados de caos Y no sabemos Que deberíamos Hacer primero Y esto No es más Que estos Muchos aspectos Que han estado Llegando a nosotros Para esta unificación E integración En esta vida De ahora Pues esta Es la vida Que une Todas las partes Y piezas De nuestros aspectos En una gran expresión Que es nuestro yo divino Vamos a decir Que por primera vez Nuestro aspecto divino Nuestro aspecto superior Tiene la oportunidad De integrar Todo lo que ha sido Y todo lo que ha experimentado Hasta este momento Entonces Mucho de lo que podemos Estar experimentando En estos momentos De deseos De morir Es una identidad Más bien humana Que había sido Hasta entonces Digamos Nuestro yo Con el que hemos Estado familiarizados Que ahora nos deja Para moverse A una vibración Y a una resolución Superior Y el arcángel Rafael dice Que esto se siente Literalmente Como la muerte Y entonces Es cuando nos empezamos A preguntar Cómo podemos Continuar nuestra vida Y traspasar Este sentimiento Y también Nos empezamos A preguntar Cómo vamos A sobrevivir En este lugar O con esta emoción Por la que estamos Rodeados Y que hemos Estado experimentando Estamos liberando De esta vida A todas estas viejas Identidades Que están también Eligiendo Dejarnos a nosotros Nos están dejando Con mucho gusto Porque quieren Continuar su camino En otro nivel De evolución Pero nosotros Sin darnos cuenta De que este es El proceso Por el que estamos Pasando Empezamos a sentir Este miedo Al abandono Y el miedo Llega desde Esta sensación De un vacío Profundo Que dejan Estos aspectos Que se van Este espacio Intermedio O este espacio Interno Que sabe Que algo En lo que ha Confiado Y creído Nos está Dejando Y no puede Distinguir O discernir Si algo Más Va a llegar Es también Muy común Que durante Estos procesos Porque no solo Suceden A nivel interno También Cuando pasamos Por procesos De cambios Vibratorios Y esto Se siente También Algo parecido Un abandono Muy fuerte Tal vez No deseos De morir O una muerte Pero si Algo muy fuerte Son cambios En todo nuestro Entorno social De pronto Las personas Que nos rodeaban En nuestra vida Parece que ya No encajan Con nosotros Ni nosotros Con ellos Parece que Ya no Compartimos Lo que compartíamos Antes Y entonces Lo que sucede Es que Empezamos Como a perder Amigos O a perder No sé Personas Con las que Antes estábamos Más cercanos Y esto También es Una pérdida Fuerte Y el miedo Es A no saber Si esos espacios Que se quedan Allí Esa sensación De tener un hueco De tener un vacío Va a volver A llenarse Pero créanme Si se llena Bueno Antes de continuar Vámonos A un corte musical Y después Volvemos Con este tema Y muchas gracias A todos los que Llegaron después Déjenme ver Si alguien De algún otro país Se añadió Porque hay el doble De personas De las que Iniciaron el programa Así que Si Se nos Añadieron Personas De Guatemala Y de los Estados Unidos Y nada más Muchas gracias A todos los que Llegaron de Guatemala Y de Estados Unidos Vámonos Entonces A un corte musical Y seguimos A un corte musical A un corte musical Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.